La actividad ya estaba planificada precisamente para volver a finales del siglo XX. No nos olvidemos que ahí funcionaban las mechas. Ya directamente ha sido claro y puntual también nuestro presidente del instrumento político. Hoy día hay una reunión en horas de la tarde que ha convocado el presidente del Tribunal Supremo Electoral, a nuestro representante delegado ante esta instancia. Ahí van a ver la situación que dentro de la independencia de poderes, porque lo que ayer se ha hecho ver, al margen del movimiento socialismo y como también de otros partidos políticos, es que esta institución, el árbitro de la democracia, no sabiendo cómo tenía que funcionar dentro, sino también otras organizaciones políticas lo señalaron. Y creo que dentro de los compromisos que ha asumido el día de ayer, el órgano electoral que va a trabajar en el marco de la independencia. ¿Y qué significa aquello? Significa que lo que han hecho hasta este momento con el MAS IPCP no es correcto. Y por eso es que se invita en horas de la tarde hoy día para subsanar esa situación. Y la palabra de nuestro presidente del instrumento ha sido clarísimo el día de ayer en la conferencia de prensa. Solucionado esta situación que por manoseo del órgano ejecutivo, principalmente el ministro Lima, se soluciona en horas de la tarde, nuestro hermano Evo Morales Saima se estará sumando también a la firma que ayer han dado a conocer los diferentes partidos políticos. Si el órgano electoral no reconoce su congreso, ¿ustedes van a dejar solo a Andrónico Rodríguez que ayer ha firmado el documento? La reunión de esta tarde, repito y me voy a marcar bien en aquello, hay un compromiso del órgano electoral. Si se actúa en el marco de la independencia, estamos seguros de que esto se va a subsanar y se va a solucionar esta tarde. Caso contrario, ratificamos la conferencia de prensa del día de ayer. ¿No me aprueba ninguna ley en ese congreso entonces? Vamos a esperar. Nosotros no puedo adelantarme en este momento porque la reunión todavía está revista para horas de la tarde. ¿Pero qué tendría que salir de la reunión de horas de la tarde? ¿Tiene que instruirse un nuevo acuerdo? ¿Aprobar el tema del congreso? Se tiene que dar solución a esto que nos han dado vueltas por presión del órgano ejecutivo. Significa el reconocimiento del congreso y en todo caso también resaltar que el día de ayer, después de tanto desconocimiento que han hecho a la presidencia del MAS y PCP, el día de ayer el órgano electoral claramente ha señalado, aunque por reclamos y presión del pueblo convocó a última hora al único presidente del MAS y PCP, Evo Morales. O sea, es algo aberrante, como le dije nuevamente el día de ayer, dos acciones en un mismo día. A las 12 del mediodía nos notifican con el amparo constitucional y a las tardes, a las 6 menos 10, ya nos notifican con otra resolución que supuestamente ya nos han paralizado las cuentas y también nos han descontado los incongres. Se fertilizó, pero eso lo han comprobado o solo ha quedado en amenaza, señor? Al menos creemos que ha quedado en amenaza porque no hay descuentos todavía, pero eso ha sido algo que realmente a todos les ha preocupado a los miembros de las comisiones. Pero sin embargo también hay que indicar, como dije nuevamente, acá no existe la seguridad, no existe sobre todo el respeto a la Asamblea Legislativa. Están pisoteando de cualquier manera y quieren entorpecer, ya han entorpecido el proceso de preselección. Y mientras no haya las garantías para poder continuar este proceso, yo al menos quiero indicar también de que el presidente nato de la Asamblea nunca se pronunció por lo menos a más de 35 amparos que nos han interpuesto una acción popular. Entonces, lamentamos mucho de que nuestro presidente nato de la Asamblea tampoco defienda el trabajo que nosotros estamos realizando y tampoco algunos colegas que se prestan a este juego de querer entorpecer el proceso de preselección y ahora nos quieran responsabilizar a nosotros. Al menos desde mi perspectiva voy a seguir siendo coherente en que nosotros tenemos la mayor intención de poder llevar adelante el proceso de preselección. Y lo único que queda acá es, como dije nuevamente, nos garanticen a nosotros de que ya no exista ningún amparo más constitucional a este proceso de preselección. Están metiendo amparos y acciones que realmente no tienen ni pie ni cabeza. Y son las salas constitucionales que han admitido en menos de 24 horas, como les dije, el día de ayer han admitido dos acciones en menos de 24 horas. ¿Eso qué significa? Que realmente están jugando a que no haya elecciones judiciales. Presidente, bajo las condiciones actuales, es imposible reenunciar y retomar este proceso. ¿No tiene el asismo? Estos vocales, ¿cuántas veces han perjudicado este proceso? Mire, yo quiero indicar que este señor Charles Mejía ha sido candidato, ha sido postulante, perdón, al Tribunal Supremo de Justicia, del cual él nos ha puesto, nos ha interpuesto un primer amparo. No se lo ha resuelto, pero sí nosotros hemos vuelto a ratificar la resolución de la inhabilitación de este señor. Nos volvió a meter una medida cautelar, también otra vez de la misma manera, también lo volvimos a ratificar, del cual este señor nuevamente, no quedándose contento, ahora utiliza a una tercera persona, pero a un tercer postulante, o un postulante que realmente está habilitado y tiene las condiciones para ir y continuar el proceso de preselección, pero sin embargo este señor vocal, ya de vocal, lo hace para que nos ponga este amparo constitucional. Presidente, bajo las actuales condiciones, ¿es posible retomar el proceso? ¿Cómo tiene el bloqueo artista? Mire, no hay garantías, que nos den garantías. Yo al menos tengo entendido, y felicito el día de ayer, en el Tribunal Supremo Electoral, que hayan logrado un acuerdo, de poder llevar adelante el proceso judicial, que es lo principal, pero al menos ustedes han podido ver, a las 2 de la tarde firmaron el acuerdo, y a las 6 de la tarde nos meten los amparos. O sea, es algo que realmente no podemos entender, cuando el tribunal o los partidos políticos, que estaban ahí firmaron ese acuerdo, y por la tarde ya nos ponen ese amparo, y nos paralizan el proceso. ¿Por qué no hay garantías? Porque estamos susceptibles, y está a cada momento poniéndonos los amparos, las acciones que realmente nos paralizan, de cualquier manera, y los colegas que en su mayoría son del alarcista, y lamentamos mucho que no quieren apoyar en algunos casos. Ahora, ¿cómo ve usted las declaraciones de este bloque, tanto de las dos comisiones, de los integrantes del alarcista, que los responsabilizan a los presidentes? ¿Cómo ve esta acusación? Mire, ¿qué responsabilidad podríamos tener? Nosotros al menos, personalmente mi responsabilidad es de convocar y dirigir las sesiones, y yo he convocado las veces que he podido, y las veces que hemos podido conseguir hacer quórum, y las veces que ellos no han estado, que no han podido, no sé si no han querido, o no han llegado a hacer quórum. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad? Yo como presidente voy a seguir insistiendo en convocar, en poder llevar adelante el proceso, porque al final es mi responsabilidad, pero también la responsabilidad de ellos, que puedan ayudar a hacer quórum, y podamos sacar adelante este proceso. También está de por medio esta multa de 5.000 bolivianos, y además de congelar sus cuentas. Mire, el día de ayer, como le dije nuevamente, a las 6 menos 10, cuando ya íbamos a ingresar al proceso de evaluación, de manera presencial a los postulantes, 6 menos 10, yo tengo el mensaje de la secretaria de la sala constitucional del Beni, donde directamente nos dicen que ya han sido congeladas, congeladas ante la AFI nuestras cuentas, y también la multa de 5.000 bolivianos por día a todos los miembros de la comisión. Entonces, más allá, como dije nuevamente, un amedrentamiento, una amenaza, creo que lo han... No sé, esa es la búsqueda de querer obstaculizar el proceso de preselección. ¿Han podido verificar que sus cuentas están efectivamente congeladas? Mire, nosotros hasta el momento no tenemos las cuentas congeladas, pero, como dije nuevamente, hasta el día de ayer a las 6 menos 10, estaba con ese mensaje de que nos han dicho que tenemos las cuentas congeladas. ¿Pero ya fueron notificados, señor? Ayer nos han notificado. Nos ha notificado la misma secretaria de la sala constitucional. ¿Solamente por mensaje o...? Por mensaje, por mensaje. Senador, ¿qué es lo que se va a hacer ahora tomando en cuenta esta situación? ¿Avanza y no continúa? ¿Qué es eso? Como dije nuevamente, nosotros queremos garantías para poder proseguir con el proceso. Mientras no haya garantías tanto de la Asamblea Legislativa y de los demás miembros, porque no solamente somos nosotros de la Comisión, yo indicaba en varias oportunidades que la Comisión Mixta de Constitución somos el brazo operativo de la Asamblea Legislativa. Y si no hay garantías de la Asamblea Legislativa, lamentamos mucho, y el pueblo boliviano lo tiene que saber, cuántas veces hemos intentado y hemos querido nosotros llevar adelante este proceso. ¿Qué tipo de garantías? ¿Pero quién les tendría que dar estas garantías? Las garantías tienen que haber de que ya no entorpezcan más las salas constitucionales al proceso de preselección. ¿Quién? Y que no admitan las salas constitucionales. ¿Cuántas las salas tendrían que firmar? ¿Cómo se efectiviza esta garantía para que se firmara? Tiene que haber una resolución de la Asamblea, para que ninguna sala constitucional pueda seguir o continuar con las acciones o las admisiones de acciones de amparo. Porque en verdad, les digo, vamos a continuar con esta situación si es que no hay una resolución y que no respeten a la Asamblea Legislativa. Porque la 1549 es clara, ¿no? Es un mandato de la Asamblea Legislativa que nosotros tenemos que continuar y poder concluir con el proceso de preselección. Ahora, por favor, respecto a este proyecto de ley que se ha acordado ayer, ¿tendría al fin y al cabo que pasar por su comisión en la Cámara de Diputados? Dice que van a dar un tratamiento acelerado y a partir de ello, en todo caso, ya se tendría este tema de las primarias suspendidas de forma rápida. Mire, todavía no tenemos conocimiento del proyecto de ley. Una vez que llegue a la comisión, seguramente vamos a analizar y vamos a evaluar para poder tomar acciones. Porque al final, como dije nuevamente, pasan por las comisiones. Si Cámara de Diputados inicia, seguramente pasará por la comisión y posteriormente pasará a la Cámara de Senadores y nos pasarán a la Comisión Mixta de Constitución o a la Comisión Mixta de Constitución para que nosotros podamos analizar. Y según eso, también evaluaremos y también informaremos al pueblo boliviano de lo que realmente es este proyecto de ley que, en su caso, estarían planteando desde el Tribunal Supremo Electoral. Pero Evo Morales no está de acuerdo. ¿Cómo hacer, tomando en cuenta la participación del mismo, más en la Asamblea? Mire, más allá, como dije, si hay proyectos de ley, nosotros tenemos que evaluar. Entonces, hay muchos proyectos de ley que han llegado, por ejemplo, de lo que ha pasado el 26 de junio, ¿no? Que nosotros al menos creemos de que tenemos que tener primeramente la información y poder evaluar y sacar un análisis constitucional para que no tengamos ningún otro criterio particular o que sea...